Oh bendito sea Dios, aleluya, quiero Señor sentir tu presencia, bendito sea Dios, aleluya Oh gloria a Jesús, aleluya, bendito sea Dios, alabado sea Dios, aleluya Oh no mire al hermano que está al lado, bendito sea el Señor, solamente cierre sus ojos y déjese ministrar, aleluya, por la palabra, bendito sea el Señor, aleluya Oh bendito sea Dios, porque cuando usted cierra sus ojos, aleluya, levanta sus manos, bendito Dios, aleluya, y adora a Dios, aleluya Oh bendito, nada lo distrae, no lo distrae ni el que pasa por el lado, ni el que está a su lado, bendito sea Dios, aleluya Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Cánteselo al Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Dígale seguir Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Si tengo que llorar Yo lloraré Si tengo que sufrir Yo sufriré Pero dejarte a ti, Señor Eso nunca lo haré Si tengo que sufrir Yo sufriré Yo lloraré Si tengo que llorar Yo lloraré Pero dejarte a ti, Señor Eso nunca lo haré Si tengo que sufrir Yo sufriré Yo sufriré Pero dejarte a ti, Señor Señor Eso nunca lo haré Eso nunca lo haré Eso nunca lo haré Si tengo que llorar Yo lloraré Yo lloraré Si tengo que sufrir Yo sufriré Yo sufriré Pero dejarte a ti, Señor Eso nunca lo haré Eso nunca lo haré Eso nunca lo haré Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Si tengo que sufrir Yo sufriré Yo sufriré Pero dejarte a ti, Señor Señor Eso nunca lo haré Eso nunca lo haré Eso nunca lo haré Si tengo que llorar Yo lloraré Yo lloraré Si tengo que sufrir Yo sufriré Yo sufriré Yo sufriré Pero dejarte a ti, Señor Eso nunca lo haré Eso nunca lo haré Eso nunca lo haré Alabado sea Dios, aleluya Oh, alabado sea Dios Oh, nunca dejaremos a nuestro Dios, aleluya Oh, alabarle solo a Él A eso hemos venido en esta noche Oh, bendito sea el Señor Solamente adorarle Solamente adorarle, aleluya Oh, Santo Jesús Oh, Gloria Jesús Ahora vamos a cantar la próxima alabanza que dice Bienvenido Espíritu Santo, aleluya Dele la bienvenida al Padre Dele la bienvenida al Hijo Dele la bienvenida al Espíritu Santo, aleluya Oh, porque ellos están en este lugar, aleluya Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya Santo Jesús